A través de Energía Costa Azul otorgamos las primeras becas en Ensenada, no quiero decir que a nivel de Estado. Nos apoyaron con en su momento las primeras cinco becas que nos sirvió muchísimo porque cuando empezamos a prospectar en Ensenada todo el mundo decía ¿y quién te ha dado? ¿y quién te ha dado? ¿y quién te ha dado? Y la respuesta era todavía nadie perdió a Mero y Energía Costa Azul a través del fideicomiso del fideicomiso de Ensenada nos apoyó con las primeras cinco becas que sirvieron muchísimo para poder convencer a los demás. También la universidad nos estuvo apoyando mucho con el nombre de la universidad para apoyar esto. Tan es así que nos ha servido tanto que en este tiempo de las 314 becas que ha otorgado la fundación, pues alrededor de 51 han sido de Ensenada. Eso significa, de todas las becas, las 314 becas, eso significa más de un millón y medio de dólares y en este tiempo es algo importante. nos volvimos a acercar en ese rol y en ese ciclo, nos volvimos a acercar con el ingeniero Dimas, responsable de la planta, a que nos apoyara y en este acto que estamos nos está apoyando con dos becas más. En su tiempo, el ingeniero Carlos Llora estuvo también apoyado mucho esta causa tan importante para nuestro país, nuestro estado y sobre todo nuestra ciudad, e incluso para nuestra universidad, la UABC. Muchas gracias. En este caso, muchísimas gracias a Dimas, muchísimas gracias a Carlos y al vicerector Oscar López. Sí, el asuntos... antes de que iniciara la práctica, decían la transformación que sufren los muchachos cuando se van, cuando regresan, regresan volando, como dice la beca Alan, y algunos muchachos han estado retornando el apoyo… eso… independientemente de que cuando regresen, cuando empiezan a retornar, se te multiplica ese muchacho es como 5 personas más cuando el muchacho empieza a tener el tema había 15 jóvenes ahora si que multiplicados independientemente de lo que regresó con todo el badaje que trae de haber estado en otra universidad de otro mundo diferente al suyo cuando empieza a devolver entonces se convierte en algo que esa es la culminación de este gran proyecto que tenemos en la fundación empezamos a ver culminado el esfuerzo de tanta gente que estamos haciendo para que tener ciudadanos mejores para la ciudad por lo tanto pues muchísimas gracias Carlos, muchísimas gracias Dimas por este apoyo esperamos que más adelante vuelva a decir, se acuerdan de aquello pues era una risa estamos llegando al proyecto ahora si que el gran proyecto que es este, que esto se vuelva que se dimensiona a niveles que pueda satisfacer o impactar fuertemente en nuestra ciudad en nuestra universidad muchísimo gracias cuando un estudiante de la UBC recibe una beca vamos a llamarla de esta manera o un apoyo para irse a una universidad en nuestra universidad de la UBC ese estudiante se convierte no solo en estudiante de esa universidad sino que se convierte además en un embajador es un embajador de la UBC en donde quiera que esté cualquiera sea la universidad seleccionada para que él la visite y participe del programa embajador que estoy seguro que dentro de sus metas está la de poner bien en alto el nombre de la institución en la cual estudia en la cual se está formando y de mostrar pues ese orgullo de ser cimarrón como muy bien se menciona acá entregar un donativo o apoyar a esta doble causa parece algo muy sencillo tan solo con hacer entrega de un cheque o de hacer un depósito muchas veces pensamos que ya está resuelto lo que se quiso hacer o la actividad pues que se quiso desarrollar sin embargo esto es mucho más complejo nosotros sabemos que sin estos apoyos muchos estudiantes de los que reciben ese recurso y que pueden irse a otras universidades pues no se irían porque realmente sus condiciones económicas no se los permitirían sin embargo estando en conocimiento de lo que implica y de lo que significa el apoyar en esa medida lo hacemos porque conocemos que además de que sabemos que el recurso va a estar bien manejado por la fundación sabemos también pues que va a cumplir con la tarea a la cual nosotros también apoyamos tal y como se leyó en la semblanza de la empresa nos abocamos a apoyar la educación y apoyamos la educación porque en el día Costa Azul estamos convencidos que no hay otra forma de progresar sino esa hay otras vías más rápidas pero en general pues no conducen por la vía correcta y por supuesto terminan perdiéndose en el tiempo la mejor vía para que un pueblo se desarrolle la mejor vía para que una comunidad progrese la mejor vía para que crezcan sus ciudadanos es a través del estudio y por esta razón apoyamos la educación dedicamos una buena parte de los recursos que tenemos en el año para apoyar a la comunidad a ese rubro a ese rubro importante que es la educación y nos manejamos con tres universidades con la Universidad Autónoma de Baja California por supuesto en diferentes áreas con la Universidad CETIS Universidad y con el Instituto Tecnológico de Encerrado Son tres instituciones con las cuales ya tenemos varios años trabajando y con las cuales nos sentimos muy orgullosos de apoyarnos en la noble tarea que ellos realizan mediante no quiero extenderme más y solamente quiero darle las gracias por permitirnos formar parte de esta familia que es Fundación OANESA muchas gracias a la Fundación y a la empresa Energía Costa Sur porque creo que es muy importante yo siempre he dicho que es fundamental trabajar para tener una mejor comunidad en todo el mundo todas las sociedades trabajan por tener un mejor nivel de vida un mejor desarrollo de su juventud y demás y bueno es parte de lo que hace la Universidad siempre generar valor agregado con los jóvenes que son preparados con investigación con la aplicación de la investigación y en el mundo entero cuando uno ve diferentes niveles de desarrollo como que hay ciertos indicadores que nos van diciendo cómo van progresando las comunidades uno de esos indicadores que yo me hago cuenta es cuando empiezan a aparecer empresas socialmente responsables eso es un signo de que va en una evolución de que las empresas se están dando cuenta de que son parte de la comunidad de que el crecimiento de la comunidad está ligado al crecimiento de la empresa y visibilidades y es cuando entonces nos damos cuenta y nos da mucho ánimo por ejemplo ahora con la Fundación que haya más empresas que participen en apoyar la educación y bueno SEMPRA ha estado al lado de la universidad tanto a través de la Fundación de las becas salas como apoyando laboratorios instalaciones eventos congresos seminarios un número grande y allá hice una pequeña semblanza que es muy importante y sobre todo cuando esas empresas socialmente responsables le apuestan a la educación creo que le apuestan al futuro porque si es más corto hacerse popular regalando despensas o haciendo actividades que en corto plazo pondría contenta a una gran cantidad de gente pero invertirle a la educación es invertir al futuro por ahí decían no me acuerdo si era confuso que si le da salir un pescado como lo ven para así es lo que estamos haciendo generar esa educación en los jóvenes y que mejor que además de darles una educación de calidad ampliarles el panorama a través de estar estudiando fuera del país como habíamos dicho van con una mentalidad y regresan completamente cambiados así de que pues muchas gracias a la fundación muchas gracias a la empresa siempre ha que siempre ha estado al lado de la educación y creo que en eso coincidimos es la mejor inversión yo que probablemente sincone de la educación ¡Gracias!